¡Suscríbete al canal! ¿Me ha sorprendido y me ha gustado porque yo lo prefería así? Me he ido a la cama con una sensación mala, de verdad, como de desamor, de... La verdad, muy decepcionado. Contaba dormir junto con ella, aunque no hubiéramos tenido relaciones sexuales, por lo menos juntitos, abrazaditos, oye, el típico rojo de los pies, no sé, algo... No ella en una puerta de habitación, yo en la otra. Buenas noches, Almudena. ¿Cómo que Almudena? No sé por qué la he llamado Almudena, si no conozco ninguna Almudena. ¡Andrea! Almudena, buenas noches. Oye, pues vale, no se sabe ni mi nombre ya.